Labores investigativas adelantadas por la Policía Nacional permitieron judicializar a ocho presuntos integrantes de una organización denominada Los de la M, señalados del homicidio de 14 personas y también por el delito de microtráfico de estupefacientes en la Ciudad Señora. Los hoy capturados al parecer estarían implicados en la comisión de 11 homicidios, uno de ellos múltiple, que dejaron 14 víctimas, perpetrados en Guadalajara de Buga entre los años 2019 y 2020. La Fiscalía determinó que los de la M no solo tendrían responsabilidad en los crímenes, sino que se dedicarían presuntamente al tráfico de estupefacientes en la Ciudad Señora. Las autoridades pudieron establecer que dicha organización delincuencial ejercía su accionar en los barrios Alto Bonito, La Revolución, Uninorte, María Luisa de la Espada, entre otros. Entre los casos que se le atribuyen a esta estructura está un triple homicidio por el cual habrían utilizado una granada en abril del presente año en esta localidad. Esta es la segunda fase de la investigación. En la primera fueron capturados y judicializados 18 presuntos integrantes más de esa organización delictiva. Algunos ya se encuentran en etapa de juicio. Según la Fiscalía, la banda lo de la M delinquen obedeciendo órdenes de un hombre que estaría recluido en un centro penitenciario, desde donde supuestamente coordina la Comisión de los Ilícitos. Las capturas y notificaciones se llevaron a cabo este 20 de octubre, unas durante diligencias de allanamiento y registro por personal de la SIGI de la Policía Nacional, quienes además incautaron tres teléfonos celulares y dinero en efectivo. En las audiencias, el juez dispuso la suspensión del poder dispositivo de una vivienda ubicada en el barrio La Revolución, luego de que la Fiscalía estableciera que dicho inmueble era utilizado, al parecer, para la comercialización, distribución y almacenamiento de sustancias estupefacientes. En las audiencias preliminares, la Fiscalía formuló cargos en contra de los presuntos implicados por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones de uso privativo de las juezas armadas y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por determinación del juiz, de los ocho imputados, cuatro deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario, porque los otros cuatro ya se encuentran privados de la libertad por otros delitos.